grabar. Vamos a ir a Scratch. Vamos a compartir. Mira aquí. Cerrar mi camarita. Ok. Ahí estamos. Entonces, vamos a abrir Scratch. Ok. Vamos a hacer un juego de laberintos. Vamos. Entonces, vamos a ver con el juego de laberintos. Primero que todo, vamos a eliminar nuestro personaje, ¿Verdad, chicos? Le doy clic acá y se elimina mi personaje. Ahora voy a ir a internet, ¿Verdad, chicos? Voy a ir a la nube, voy a ir a mi navegador y voy a descargar dos cosas. Bueno, podría, utilizar cualquier, ¿Cómo se llama esto? Podría utilizar cualquier personaje del que esté ahí en en Scratch, pero yo quiero usar uno que esté afuera. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Entonces, vamos a descargar. Primero que todo, vamos a descargar un laberinto. Vamos a poner laberintos y le voy a poner en imágenes. ¿Verdad, chicos? Y aquí pueden ver ustedes varias imágenes de laberintos, ¿Ok? Ustedes descarguen el que ustedes quieran. No importa. ¿Ok? Vamos a ver. Yo voy a descargar. Vamos a ver. Vamos a ver. Descargar. Dejenme ver. Vamos a ver. Este tal vez. Sí, este. Voy a descargar este. Ok. Y entonces yo le doy clic derecho a la imagen, ¿Verdad, chicos? Y le pongo eh guardar imagen con y buscamos un lugar eh para guardarlo. Por ejemplo, eh en el escritorio podría ser, ¿Verdad? En el escritorio y le pongo por ejemplo laberinto. Ok. Averinto, por ejemplo. Laberinto. Ok. El gato con botas. Le doy guardar el gato con botas. Señoritas, espérenme. Quiero ver algo. Ah, sí. Sí, 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 sí. Ok. El gato con botas. ¿Ya la vieron? ¿Sí? Las dos. Buenísimo. Ok. Ahora, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a venir. Y vamos a colocar, ¿Cómo se llama esto? Ese laberinto como fondo de pantalla. Ok, entonces venimos aquí a escenario. Damos clic acá, le digo elegir un fondo. Ay, pero, espérense, regreso. Le tengo que dar en el de arriba, en este de acá, miren, donde dice subir fondo. Entonces, vengo acá y le digo que ponga en la de arriba. ¿Está bien? Ay, serio que está muy chiquito. Vamos a ver. Si no lo ponemos como imagen. Vamos a ver. Muy pequeño, está muy pequeño. Está muy pequeño, chicos. Tamaño, pongámosle un tamaño. No me deja. No me deja, no me deja. No me deja. Le damos. Mirad, eliminemos. Eliminemos este fondo. Vamos a ver. Pongámoslo como imagen, quiero ver. Así que voy aquí. Vamos a ver si puedo. Ahí estamos, ¿eh? Entonces, llegaríamos de poder. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos muy chiquitos. Déjenme ver. Quiero ver algo. Vamos a ver. Lo vamos a eliminar. Quiero ver. Voy a bajar otro más grande. Vamos a ver. Si puedo. Está muy chiquito. 800 por 800. Creo que está muy pequeño todavía. Sí. Vamos a ver. Este. 360 por 360. Está muy chiquito todavía. ¿Y este? No, está muy chiquito. Vamos a ver. Ustedes no se preocupen, chicos. Tenemos este. Este es de 960 por 700. Miremos. Vamos a ver si lo descargo. Guardar imagen común. Vamos a ver. Le vamos a poner laberinto 2. Y le damos guardar. Vamos a ver. Y si lo ponemos como escenario. Este sí. Ay, solo que no me acuerdo dónde lo guardé. Vamos a ver. Aquí está. Ahí está, miren. Aquí nos queda bien. Eche una pregunta. Dígame. ¿Cómo puso el fondo? ¿Ah? ¿En dónde apuchó para poner el fondo? Vale, eso ya lo vimos, mi estimado. Eso fue el primer día de clases que lo vimos. No, sí, pero para pegar la imagen. Se viene aquí por eso, a escenario. Y elige esta primera que dice subir fondo. Y ya elige usted qué imagen va a subir. Ok, gracias. Está pasando, está pasando. Eso ya lo vimos. Ok, y entonces ya tenemos nosotros nuestro fondo. Si lo vamos a ver en grande, pues ustedes pueden ver aquí el laberinto en grande. Ok, ahora podemos elegir un personaje. ¿Qué personaje me gusta a mí? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ya sé quién. A mí me gusta, por ejemplo, me gusta el Sonic. ¿Saben quién es Sonic, va, chicos? Sonic. Es el que corre más veloz que... Ajá, sí, sí, sí. Entonces, vamos a elegir un Sonic. Vamos a ver. ¿Podemos elegir por cualquier personaje? Eh, ustedes sí. Ok. El que a mí me gusta. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, este está bonito, miren. Ok. Vamos a descargar ese. Solo que este es, creo que... Vamos a ver. Vamos a poner PNG. Ok. 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 Está bonito. Echero, no pregunta. ¿Usted vio la película de gato con botas? Las dos, claro que sí. Sí. Voy a guardar la imagen. ¿Verdad, chicos? ¿Ya vi las dos? Y lo voy a poner, ¿y las dos? Yo la voy a ver hasta mi cumpleaños, que es en dos meses. No puede ser. Entonces, le doy guardar, ¿verdad, chicos? Y ahora voy a subirlo como personaje en Scratch. Miren. Le vamos a venir y vamos a subir acá en Scratch. Voy a hacer más pequeñito esto. Y le voy a decir aquí en los personajes la misma cosa. Aquí donde dice en la flechita subir un objeto. ¿Verdad, chicos? Le dan subir un objeto. Y eligen ustedes el Sonic. Ahí está. Ahora ese Sonic, por supuesto, lo voy a hacer mucho más pequeño. ¿Verdad? Tal vez son un 20. Ah, mucho todavía. Creo que esto. Vamos a ver. Un 10. Y todavía creo que está muy grande. Creo que voy a... Eso ya no se mira, teacher. No, ya no. Pues voy a bajar otro Sonic más. Vamos a eliminar. Voy a bajar otro Sonic. Ese es el número de Sonic. Dígame quién estaba ahí preguntando. Ahí está, miren. Creo que este. Vamos a ver. Un chiquitillo. Chiquitillos. Chiquitillos. Hace pareciera que... Ah, no, es de 920. Está muy grande todo ahí. Vamos a ver. ¿Qué pulso que ahora que quiere un chiquito? No hay chiquitos. ¿Verdad, chicas? Vamos a ver este. Ah, este está chiquito, miren. Vamos a descargar este. Vamos a poner Sonic 2. Ok. Y vamos a subir en Scratch ese personaje. Venimos aquí a los personajes y les voy a acá. Y elijo Sonic 2. Ok. Y lo voy a hacer más pequeño. Vamos a ver. Chiquito, hombre. Yes. Hola. Profe, es que no me deja poner el laberinto. Ocho. Oye, más pequeño. Vamos a ver. Seis. Ahí estamos, creo yo. Profe. Menos. Dígame. Dígame que no me deja poner el laberinto. Vale, está muy chiquito. Bueno, ahorita vamos a ver. Voy a hablar en lo que está muy chiquito. Muéstrenme. Ok, pero ahorita le compro la pantalla. Bueno, pues, vamos a ver. Profe Sí, denle subir fondo A ver No lo escuchaba, bueno Aquí en subir fondo Debería de aparecerme en descargas Pero no me aparecen descargas Por eso, pero ahí donde dice subir fondo Dale click Ajá, profe, ya le di click Ah, espéreme Vamos a ver, dice movimientos y muertos No hay bloques Y ya lo descargué No, porque ahí no No pues Porque no hay, ¿cómo se llama eso? ¿Hay fondo? No hay nada ahí Vamos a ver Y denle en subir fondo, ¿quién hay? Ya, profe, ya lo escuché Es que aquí está el problema Ve, dice escenario seleccionado No hay bloques, dice Pero se me suben bloques Y si pone primero el personaje Ok, profe Lo voy a intentar Teacher, yo ahora no Ya puede Ya puedes poner el laberinto Y el personaje Ok Ahí nos vamos a quedar Chicos Porque van a tocar Y entonces Vamos a guardar este Vamos a ver Archivo Guardar en mi computador Y le voy a poner En el escritorio Y se va a llamar Laberinto Ok Le doy a guardar Y ahí está Si lo vamos a seguir modificando ¿Ok? Listo, teacher Ya lo hice La guardé en mi Ok Pues mira el siguiente día de clases Chicos Bye Córtense bien Adiós, profe Adiós, profe Adiós, profe